Bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto poder continuar con ustedes estudiando el maravilloso libro de Dios, la Biblia. El día de hoy vamos a ver el Salmo 20. El título de este Salmo es Oración pidiendo la victoria. Yo no sé si usted ahora mismo está buscando una victoria, victoria sobre sus finanzas, victoria sobre su salud, victoria en su relación. Quiere una victoria en sus pensamientos, en su estrés, en su depresión. Quiere salir victorioso de las cosas que le están oprimiendo este momento, cosas que le están afectando, cosas que le están anulando como persona. Esta es una oración, dice, pidiendo la victoria. Cuando un soldado sale a la batalla, lleva consigo su arma, su fusil, la cantinflora, el cuchillo, la comida, la brújula y sobre todo una radio para comunicarse con el batallón de apoyo, con sus cuarteles generales. Y la radio se usa muchas veces cuando el soldado está rodeado, cuando los enemigos están acorralándole, cuando los enemigos le tienen entre la espada y la pared. Y entonces con la radio llama pidiendo ayuda. Necesitamos ayuda. Estamos siendo rodeados, nos están acribillando. Espera que su ejército escuche el mensaje y vaya en su ayuda. Las batallas, los conflictos, no son esporádicas en la vida de un cristiano, en la vida de un hijo de Dios, en la vida de cualquier ser humano. Hay mucho tipo de batallas que tenemos que enfrentar cada día. La batalla con mi carácter, con la relación, la batalla con mis dudas, con mis miedos, con mis tristezas. Hay batallas que tenemos que enfrentar constantemente, como ahora estamos viviendo esta terrible pandemia en el año 2021, el coronavirus. Entonces tenemos que estar constantemente en unas batallas. Y mucho más de uno se ha puesto al servicio de Dios cuando ha querido o pensado que la vida es fácil en el cristianismo. Y a veces la vida no es fácil, mis amigos. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Así es que veamos qué es lo que nos dice la Biblia en el Salmo 20, la oración pidiendo la victoria. Verso 1 dice, Jehová te oiga en el día del conflicto. Dice que el Señor te escuche en el día del conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Entonces, ¿qué es lo que vemos? En medio de nuestra angustia, de nuestro dolor o sufrimiento, enfermedad, soledad, tristeza, prisión, persecución, tengamos que acudir a dónde? Dice a Jehová. Jehová te oiga, ¿no? Dice el presidente, el gobernador, el primo, el amigo, el fiscal, el policía, el médico. Dice Jehová te oiga en el día del conflicto. Así como David esperaba ser escuchado en su tiempo de conflicto, así nuestro Señor Jesucristo también nos dio ejemplo de que en medio de nuestras tribulaciones o angustias acudamos al Padre y no a medios artificiales para encontrar apoyo. Yo no sé si usted está buscando apoyo en medios artificiales. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, dando a entender, o sea, es lo más, llamémosle así, incoherente tratar de confiar en un hombre que está quizás peor que nosotros para que nos salve de la situación donde estamos. En Isaías 53.6 dice, despreciado, desechado, varón de dolores, sufrió nuestros dolores, fue angustiado y afligido, hablando de Jesús, que él también tuvo que enfrentar momentos difíciles. En el Getsemaní, Mateo 26.38 dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. En sus momentos de soledad, de angustia, de desesperación que hizo Jesús, acudió al Padre, acudió a la gran gracia, al trono de la gracia de Dios. En el Getsemaní, él se entristeció y muchos de nosotros tenemos nuestro Getsemaní, el dolor, el sufrimiento, la angustia, como le estaba diciendo, y se angustió en gran manera. Su alma estaba angustiada hasta la muerte y en esa agonía oraba más intensamente. En los momentos más difíciles, más oscuros, de más agonía, lo que podemos hacer es buscar el rostro de Dios, buscarlo en oración. Y qué decir de su último día de ministerio hablando de Jesús y el sufrimiento. Él fue arrestado, abandonado, golpeado, humillado, torturado, crucificado, y sus últimas palabras fueron dirigidas a quién? Fueron dirigidas al Padre. Las últimas palabras de Jesús en la tierra fueron dirigidas al Padre. Y la pregunta es, ¿a quién acude usted en los momentos de conflicto, de dolor y sufrimiento, en lo económico, en lo emocional, en lo relacional, en la salud, acude con sus hijos, con su pareja? ¿Quién acude, mis queridos? Dice, acudo al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. David recuerda lo que Dios hizo con Jacob en lo económico. Era increíblemente como Dios bendijo a Jacob. Dice, era el segundo, era el más débil, el suegro lo estafó, pero a pesar de sus fracasos y abusos, Dios lo guardó. Por eso dice, acudo al Dios de Jacob en el nombre del Dios de Jacob te defienda. Entonces, que nos defienda también. ¿Qué hacemos de nuestra angustia? Buscar al Señor. Verso 2 del Salmo 20. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Ayuda y sustento. Santuario, aquí hace referencia al santuario de los cielos. Cuando Jesús estuvo orando en el Getsemaní, Dios envió desde el cielo un ángel, ángeles para consolarlo. Entonces, quizás Dios quiere también enviarte esos ángeles para consolarte. Cuando los amigos de Daniel fueron lanzados al horno de fuego, había alguien caminando con ellos. Dios envió a alguien a cuidarlo. Sion se refiere al centro de la adoración de la tierra en Jerusalén. Y Dios siempre nos ayuda de dos maneras. Directamente desde el cielo y desde su iglesia. Entonces, el Señor puede obrar de una manera que nosotros nunca imaginamos. En el libro, de hecho, vemos cómo muchas iglesias ayudaban para las necesidades de sus hermanos que estaban pasando necesidades. Hablando que el Señor puede ayudarte, llegar la ayuda a través de su iglesia. Para eso estamos. Hoy muchas iglesias han olvidado sostener a sus misioneros, a las viudas, etc. Y nos enfocamos más en otras cosas que nada tiene que ver con el avance del reino de Dios. Isaías 14.32 dice, ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? ¿Qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sion y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Entonces, Sion, Jerusalén, ahora mismo estamos en un conflicto complicado con Palestina. Jerusalén le pertenece a Israel. Es un decreto dado por Dios de miles de miles de años atrás. Pero existe un gran conflicto ahora. Bueno, eso va a ocurrir en los últimos tiempos también, ¿no? Que Israel es el epicentro del mundo en cuestión del reloj profético. Pero también Jerusalén tiene mucho estudio que hacer acerca de los últimos tiempos. Y dentro de Jerusalén, el templo tiene mucho que ver. Y dentro del templo, el lugar santísimo. Entonces, así es como está dividido y para estudiar los últimos tiempos. Pero esto no se trata de esos estudios del Salmo. Lo que dice es, desde Sion, venga tu ayuda. Desde el trono de Dios. Jesús fundó la iglesia y con un solo propósito, acoger a los perdidos, a los afligidos y no negociar con sus vidas. Como dije, el Señor envía su ayuda desde su santuario. Y a veces el Señor envía de una manera directa desde los cielos. Pero a veces también lo hace a través de su iglesia. Y su iglesia debe estar atento, atenta a los oídos, bien abiertos los oídos a la iglesia, a las necesidades de aquellos que ahora mismo están sufriendo. Verso 3. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, selá. Ofrendas memorables. Aquí dice ofrendas y holocausto. No eran solamente los sacerdotes y el pueblo quienes adoraban y ofrendaban a Dios. El rey mismo a veces ofrecía adoración, sacrificio. En los tiempos que salía la batalla se presentaban del Señor y ofrecía el sacrificio. La adoración, las ofrendas y el compromiso de los líderes es necesaria en la obra de Dios. Es necesaria en el reino de Dios. Es necesaria en la iglesia, en todo lo que estamos haciendo. La pregunta que tengo aquí es, ¿hay evidencia de tus ofrendas? ¿Te acuerdas de lo que diste y cuándo lo diste y cuánto lo diste? Es una ofrenda sacrificial. Tu vida, tu tiempo, tus recursos para el alcance del reino de Dios. Dice, haga memoria de todas tus ofrendas. Entonces la pregunta es, ¿estaremos realmente ofrendando? Después dice holocausto. Y tu holocausto. ¿Qué es el holocausto? La víctima del holocausto debía ser perfecta y Jesús fue perfecto. Levítico 3, verso 1 dice, si su ofrenda fuera el sacrificio de paz, si hubiera de ofrecerla de ganado o vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. ¿Qué es lo que dice aquí? Que la ofrenda para el sacrificio debía ser perfecta. Y entonces nosotros también tenemos que entender que cuando lo damos o hacemos algo por Dios debe ser perfecto, excelente. No damos a Dios lo que nos sobra del tiempo. No damos a Dios lo que nos sobra de nuestros recursos. Damos a Dios siempre lo mejor, mis queridos amigos. Verso 2 dice, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Estamos viendo cómo las víctimas del holocausto eran presentadas sin defecto a los sacerdotes. Levítico 3.3, luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda incendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas y los dos riñones, y la grosura que está sobre ellos y sobre los dijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Se ve cómo era un proceso para presentar algo sin defecto perfecto. Lo mejor, Levítico 3.5, y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, o sea, nuestras ofrendas serán puestas en el altar, y en el altar se encenderá fuego a ver si la ofrenda realmente es perfecta. Sobre el holocausto que estará sobre la leña que hará encima el fuego, es ofrenda de olor grato para Jehová. Cuando usted y yo damos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras ofrendas, etcétera, no estamos dando al hombre, es una ofrenda agradable a Dios. Y siempre pregúntese, ¿agradará esto a Dios? ¿Honrará esto a Dios? ¿Será evidencia de mi fe que amo a Dios con todo mi corazón, mi alma, mi mente y mis fuerzas? ¿Y qué de nosotros? ¿Cuál es la ofrenda que tenemos que presentar ante Dios? ¿Cuál es ese sacrificio, ese holocausto, esa ofrenda agradable? Romanos capítulo 12, verso 1, nos dice cuál es esa ofrenda. Así que hermanos, os ruego, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Habla de tu vida, tu cuerpo, tus ojos, tus labios, tu boca, tus oídos, tu mente, todo tu cuerpo. Dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, lo racional es presentar a Dios toda nuestra vida, no sólo un área de nuestra vida, sino toda nuestra vida. El problema es que parece que nosotros presentamos a Dios nada más ciertas áreas de nuestra vida. Te presento mis problemas, pero no, mis finanzas, no, esas son mías, mis amigos, mi placer, eso es mío, en eso no te metas, Dios. Aquí dice, todo. Nuestra vida debe ser consumida por el amor de Dios en el altar de Dios, dando culto no sólo un domingo o miércoles, sino dando culto todo el tiempo y en todo lugar y enfrente de cualquier persona. Entonces, mi querido, mi querida, está en momentos de dolor, dificultad, rodeado por los grandes problemas de la vida. Preséntese ante Dios y preséntese usted como ofrenda a Dios. Dice, Señor, aquí estoy. Como presentó Abraham a Isaac como sacrificio. Dice, Señor, no vas a presentar a otro. Preséntate a ti mismo en ese altar, mi querido. La oración debe darse. Entonces, en el contexto de los sacrificios que Dios ha autorizado, o sea para nosotros la oración, que descansa en el calvario. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando acudimos a Dios, realmente estamos presentándonos como un sacrificio a Dios, a clamarlo, a buscarlo, a esperar su respuesta, su sanidad, su dirección, etcétera. Verso 4, mira lo que dice. Esto es perfecto, es maravilloso el verso 4. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. ¿No le parece increíble este deseo? Te dé todo lo que desea tu corazón. ¿Y qué desea tu corazón ahora mismo? ¿Qué desea tu alma? ¿Cuál es el deseo más profundo que tienes, que podrías presentar delante de Dios? Y aquí dice, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Mi querido, mi querido, ¿cuál es el anhelo de su corazón? ¿Quiere que el Señor haga realidad los anhelos de su corazón? Mira lo que dice el Salmo 37, 4. Deleítate. La palabra deleita es gozate, rejocija, disfruta, pasa tiempo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando uno se deleita en Dios, Dios se deleita en concedernos las peticiones de nuestro corazón. El deleite en la obra de Dios es el secreto del contentamiento, la madurez, la sabiduría, la inteligencia, la influencia. Ya que si uno no se deleita en el Señor, nuestros deseos estarán, ¿qué? Acorde a la carnalidad, no acorde a la espiritualidad. Y la pregunta es, ¿qué es deleitarse en el Señor? Dice, deleitarse es gozarse de estar en su presencia. Es como María sentada a los pies de Jesús, escuchándole sus enseñanzas, mientras Marta está afanada, turbada. Hay que limpiar, hay que arreglar, hay que pintar, hay que cocinar. Tenemos tantas distracciones que olvidamos a veces. Deleitarnos en el Señor, en su presencia. Primera de Juan 5.14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho conforme a su voluntad. Antes de pedir algo, primero alíneese con la voluntad de Dios, deleítese con el Señor y quizás Él te concede las peticiones de tu corazón. Verso 5, ¿qué es lo que dice? Nosotros, dice aquí el texto, verso, nos alegramos en tu salvación. Aquí ha estado Él pidiendo ayuda desde el trono de Dios. Después dice, preséntate como una ofrenda, deleítate en el Señor y Él te va a conseguir, y ojalá Él te conceda las peticiones de tu corazón. Pero en el verso 5 dice, nosotros nos alegramos en tu salvación. ¿Cuándo fue la última vez que usted se alegró de que es salvo? Hizo una fiesta, llamémosle así, porque usted es salvo, usted es libre del pecado, libre del infierno. Y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Aquí el salmista está diciendo, en los momentos de dolor, sufrimiento, lo que anhelamos es que el Señor conceda lo que hay en nuestro corazón, lo que busca nuestra alma. A pesar de que el título dice Salmo de David desde el primer versículo, vemos que esta oración es una intercesión del pueblo para su rey. Del pueblo para su rey. Te oiga, te defienda, te envíe, te dé. Es como el pueblo diciendo, Señor, que este hombre sea bendecido, prosperado, liderado, guardado, cuidado, etc. El verso 5 indica que hay un pueblo unido orando por su líder. Un pueblo que no solo ora, sino que ve la victoria, visualiza la victoria. Porque ha confiado en Dios y no en sus recursos. Una cosa es visualizar una victoria de lo que yo puedo alcanzar con mis fuerzas, con mis recursos. Pero otra cosa es visualizar una victoria como la que Dios puede darnos. Es como Jonatán con su paje de armas cuando dijo, vayamos hasta allá. Si Dios está con nosotros, nos dará una gran victoria. Si no está con nosotros, retrocedemos y no pasará nada. Es como David enfrentando a Goliat. Él visualizó Dios obrando a su favor, derribando al gigante. No porque él era capaz de hacerlo, sino porque Dios, al cual él representaba, era posible hacerlo. Porque han confiado en Dios y a Dios quieren dar la gloria y la honra. No están confiando en la capacidad de líder, sino en lo que Dios pueda hacer con ese líder. ¿Qué congregación? Pregunta. Usted como iglesia general está orando por sus líderes, por sus pastores, los ancianos, etc. Y yo, encarecidamente, les quiero pedir que, por favor, me tengan en sus oraciones por mi salud. Oren por mí, por favor. Pónganme allí. Que me dé mucha sabiduría y fortaleza mental, espiritual, física, para poder seguir adelante en la obra del reino de Dios. Mientras más nos unimos en oración, más impacto tendremos en estas regiones celestes, como dice la palabra de Dios. Cuando los líderes tienen que batallar solos, esos líderes están destinados muchas veces a rendirse ante el dolor y la angustia. ¿Cuántos líderes tienen que cuidarse de su propio pueblo debido a la envidia, el orgullo y la irresponsabilidad? Es triste que ciertos líderes tengan que cuidarse del rebaño al cual ellos guían, dirigen y enseñan, en vez de ser guardados, apoyados, exhortados, qué sé yo, motivados por ese pueblo. Como iglesia, todo lo que hagamos debe ser en el nombre de Dios y para Dios. Así como ahora los ejércitos modernos se jactan del nombre y la gloria de sus generales, nosotros, como cristianos, debemos rejocijarnos y alegrarnos y estar orgullosos del nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el general de nuestro ejército, del ejército de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, porque Israel, ha experimentado a Dios en todos los momentos que ellos han vivido. El Señor sacó a Israel de Egipto, hizo cruzar el Mar Rojo, lo sustentó en el desierto, las murallas de Jericó cayeron y, sobre todo, nos ha dado salvación. Entonces, ahora mismo, como estamos viendo un pequeño paréntesis, aunque todos los ejércitos marchen contra Israel, no porque los israelitas de ahora sean buena gente, hagan las cosas bien, es decir, hay tanta corrupción y moralidad en Israel en este momento. Porque hay una promesa dada por Dios a Israel, es que los guardará, aunque todos los ejércitos del mundo marchen contra ellos y lo harán. Incluso el anticristo perseguirá a Israel, pero no triunfará sobre ellos. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Nosotros nos alegraremos en tu salvación. Alegrémonos de la salvación en los momentos de angustia y dolor, que el Señor ya nos salvó. ¿Cómo no nos va a salvar de esta situación? Si nos ha salvado de las garras del infierno, entregando su vida en el Calvario, ¿cómo no nos salvará de este momento difícil que usted puede estar viviendo? Verso 6. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Jehová oirá. Cuando la congregación levanta su voz, Dios oye. El Señor da la victoria, sus líderes son confirmados. Increíble. ¿Está orando usted por mí mismo que todos los mensajes alcancen a millones y millones de personas? Es tiempo de orar y apoyar a los pastores y líderes de las iglesias. Muchos de ellos viven de su llamado, de servir a Dios. Pero aquellos a los cuales ellos sirven, ni siquiera se acuerdan que ellos existen, que tienen necesidades como las que usted y yo tenemos todos los días, mis queridos. La iglesia parece que está de vacaciones espirituales en esta pandemia, cuando deberíamos estar más, pero más encendidos en el fuego del Espíritu Santo, clamando y predicando el Evangelio para que esas personas que no tienen consuelo, dirección, puedan tener un encuentro real y personal con nuestro Señor Jesucristo. La iglesia debe seguir siendo generosa con aquellos que por años han estado velando por sus almas, enseñando la Palabra de Dios. Dios debería ser generosa, ser recíprocos los cristianos con aquellos hombres de Dios que les han instruido en la Palabra de Dios. Qué triste que muchos solo queremos recibir, que dice bendíceme, dame, etc. Pero cuando vamos a ser recíprocos, el plan de Dios espera la intercesión de su pueblo antes de actuar con poder. Por eso dice, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, y claman y oran, yo daré la victoria. La primera iglesia fue poderosa, influyente, impactante. ¿Sabe por qué? Porque oraban juntos. Porque estaban en un solo lugar, en el aposento alto, enfocados en una sola cosa. Recibir el poder de Dios para impactar este mundo. Si estás en algún grupo de oración de tu iglesia, únete. Si no eres parte, únete. Sé tú el que motiva a tu amigo, a tu vecino cristiano a orar en grupo y orar por la iglesia, mis queridos. Verso 7, mira lo que dice. Espectacular esto, me encanta el verso 7. Dice, estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, en el nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen. Y mas nosotros nos levantaremos y estamos en pie. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué contraste del pueblo de Dios y el pueblo de los incrédulos? Dice, nosotros confiamos en el poderoso de Israel. Confiamos en el creador del cielo y la tierra. Confiamos en el que abre el mar rojo. En el que alimenta al pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Mis queridos, ¿está usted confiando en ese Dios? Muchos confían en todo lo que es artificial, pero no confían en lo que es sobrenatural. En este caso, Dios. Jeremías 17.5 dice, Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viniere el bien, sino que morará en los sequedales del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Por estar confiando en lo artificial, no verán cuando llega la bendición, no verán cuando llega el poder de Dios, cuando Dios visite. Apartados de él, mis queridos, somos como tamo, nada podemos hacer. El que confía en el hombre recibe lo que el hombre puede lograr, pero el que confía en Dios va a recibir lo que Dios puede hacer. Y pregúntele a Moisés, a David, a Josué, a Gedeón, a Esther, a Ruth, de lo que Dios es capaz de hacer, o al mismo Pablo. Jeremías 15.7 dice, Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viniera el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En los peores momentos, en los momentos más oscuros y difíciles, un cristiano seguirá dando frutos, dando resultados. A decir verdad, en los momentos más oscuros y difíciles, es cuando podemos alcanzar a más personas en este mundo. El pueblo o el ejército reafirman su fe en Dios cuando el ejército está a punto de partir a la batalla. Entonces, cada día nosotros enfrentamos una batalla, por eso cada día, ore por sus pastores, ore por sus líderes. No se quede viendo o esperando que las cosas pasen. Sea usted el iniciador de un avivamiento. Y el avivamiento, ¿sabe cómo ocurre? Únicamente a través de la oración. Cuando un pueblo se une a buscar el rostro de Dios. Mira lo que dice, Hechos 12, 5. ¿Cuál debe ser la actitud del pueblo de Dios en medio del dolor, el sufrimiento y la batalla? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pedro está en la cárcel por predicar el Evangelio. ¿Qué hizo la iglesia? Pero la iglesia hacía, sin cesar, oración a Dios por él. La iglesia no dejó de orar hasta ver a Pedro libre. Y usted también, como pueblo de Dios, no deje de orar hasta ver a su pastor fuerte espiritualmente, levantándose sus batallas, curando sus heridas. Hay muchas heridas que uno sufre en medio de esta batalla espiritual que vivimos todos los días. Pueblo, levántense a orar. Verso 20, para terminar. Salva, Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Salva, Señor. Dice, estás en medio de un conflicto, oscuridad, dolor. Salva, Señor. Salva, Padre, porque es necesario ser salvos. Que el Rey nos escuche, dice. Pensamos equivocadamente que la salvación tiene que ver principalmente con nosotros. La salvación tiene que ver con Dios, no con nosotros, mis queridos. Pensamos que el hombre tiene la posibilidad de salvarnos, la religión tiene la capacidad de salvarlos. Estamos equivocados. Solo el Señor salva. Que ser salvo es nuestra decisión de recibir la salvación. La salvación viene de Dios, pero el que tiene que recibirla es usted. Entonces, mis queridos, la salvación empieza y termina con Dios. Empieza y termina con Dios, sin importar cualquier situación que estés viviendo. Para concluir, mis queridos, mira lo que dice Romanos 8.37. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por Aquel que nos amó. ¿Qué cosas? Las que usted está viviendo, las que usted está enfrentando, la que le está haciendo sufrir, la que te está haciendo dudar. Ante todas esas cosas, Pablo dice, somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque seguimos confiando y deleitándonos en el Dios que puede ayudarnos a cambiar este mundo. Que Dios les bendiga, ha sido un privilegio. Y no olviden dejar un comentario en este video, dar un like. No olviden también compartir este video con sus amigos, vecinos y suscribirse al canal. Que Dios les bendiga, ha sido un privilegio. Nos veremos en el Salmo 21 o en otro estudio de la Biblia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!